Por el Riosucio que queremos, juntos, si podemos. De Ingruma Televisión, también a través de CNC Televisión. Queremos iniciar en este instante detallando cómo 33 cámaras de seguridad ya están en funcionamiento en el municipio de Riosucio. Proyecto que plenamente se entregará en los próximos días, pero es gratificante que esto ya sea una realidad para la perla del Ingruma. Sí, la Administración Municipal recibe este proyecto con toda la alegría del caso, en el sentido de que sabemos que era lo que el municipio estaba en este momento solicitando. En muchos de los puntos críticos donde se han presentado realmente grandes problemáticas sociales, podemos llamarlo el tema de homicidios, el tema de despedios de estuperfacientes, y así mismo con el tema del fleteo que en algún momento en el sistema financiero también se nos ha presentado, y sobre todo la parte del control social que se debe de establecer por parte de la Policía Nacional en relación a toda la población y los eventos que tenemos masivos en nuestro municipio. Ya en este momento podemos decir que para el próximo decreto, para la instalación de la República Carnavalera, todas las actividades dicembrinas, como también para el Carnaval tendremos unos grandes equipos tecnológicos que apoyan todas las labores de seguimiento y de control que ejerce la Policía Nacional. Vale la pena establecer y hacerle llamado a toda la ciudadanía de que gran parte de todo el sistema operativo que hoy tenemos de Cámara de Seguridad de la Línea 123 funciona con el gran compromiso y la corresponsabilidad de la ciudadanía de que nos estén prácticamente informando cualquier situación que se presente en todo nuestro municipio. Sabemos de que tenemos una cobertura de 33 cámaras en la parte central del municipio, en la parte urbana y semiurbana, en las entradas y salidas del municipio, y en todos los puntos más concurridos que actualmente la ciudadanía siempre ha pedido. Hoy la Administración Municipal, con el apoyo del Gobierno Nacional, del señor Presidente de la República, del Ministerio del Interior, del señor Gobernador del Departamento y la Administración Municipal, obviamente con el apoyo de la Policía Nacional, le estamos cumpliendo y le seguiremos cumpliendo a la ciudadanía y a Riosucio en todo lo que tiene que ver con la convivencia y la seguridad ciudadana. Porque todos los temas de intolerancia que hemos vivido últimamente han sido judicializados y gracias a estas ayudas que hoy tenemos, pues vamos a garantizar el acceso a la justicia y sobre todo a que haya verdad, justicia y en todos los procesos que se han presentado en nuestro municipio para que ningún proceso se quede en la impunidad, pero sobre todo que la comunidad se sienta segura más que la percepción, la sensación de que los estamos acompañando para proteger la vida, honra y bienes de todos los ciudadanos. ¿Puedo dar duda esa gestión para obtener este proyecto? Podemos hablar de que fue un proyecto de alrededor de tres años, desde el 2012, que empezamos un proceso de gestión de recursos, porque vale la pena recordar que este proyecto vale en este momento, en su ejecución, 1.300 millones de pesos, donde la Gobernación de Caldas en su momento aportó 130 millones de pesos para llegar la contrapartida y los demás recursos que pone el Ministerio del Interior. Esperamos de que la ciudadanía hoy valore este proyecto, nos pueda dar la información respectiva para que todos los entes correspondientes, llámese la Policía Nacional o la Fiscalía del CTI, puedan proceder para erradicar todo lo que corresponde, vuelvo y reitero, al tema de hurtos, porque se nos ha incrementado el tema de hurto de motocicletas, hoy podemos decir, ya tenemos una herramienta para judicializar y hacerle seguimiento las 24 horas, porque establecemos que es un proceso y un sistema operativo que funciona en la noche y en el día, y todos los días de la semana y los fines de semana, incluyendo los festivos. O sea que estamos declarándole totalmente la guerra al delito de los delincuentes, para que hoy Río Sucio pueda alcanzar unos índices de seguridad como actualmente lo viene logrando. Una noticia muy importante para nuestro municipio, se logró la ampliación de cobertura a 81 cupos para el adulto mayor. Hoy tenemos una grata noticia para todo el municipio de Río Sucio, estamos informando a todos los adultos mayores que estaban pendientes de la ampliación de cobertura que se iba a dar para el municipio de Río Sucio, en el día de hoy nos acaba de llegar, son 81 cupos, vamos a fijarlo en la cartelera, de igual manera estamos anunciándolo por los medios de comunicación para que estén pendientes y en el mes de diciembre entonces se acerquen para mirar las fechas en las cuales se les va a cancelar el subsidio. ¿Qué requisitos deben traer estas personas para acceder a este cupo? Sí, les queremos recordar los adultos mayores nuevos que por favor deben presentar la fotocopia de la cédula para hacerle la carpeta correspondiente en el archivo de la Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario. ¿Hasta cuándo tienen plazo estas personas para traer la papelería? Bueno, en este momento como apenas se está publicando el listado, estamos ya haciéndole un llamado para que en el mes de diciembre, más o menos a partir del 10 de diciembre, se acerquen a la Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario para que presenten la documentación y se puedan entirar también de las fechas de pago. Bien, así se anuncia entonces ampliación por parte de la Administración Municipal o como coadministra la Alcaldía Municipal. ¿Hay también entonces la posibilidad de ampliación con los mismos resguardos indígenas ahí en la zona rural? Claro que sí, nosotros inicialmente pues la solicitud y las, obviamente pues toda la gestión que se hace es para todo el municipio, inicialmente pues llega para la Alcaldía, los que están por el listado de priorizados, pero también estamos a la espera de que a los resguardos también se les dé la ampliación de cobertura, como fue una promesa de Colombia Mayor, ya desde el año pasado inclusive. Esto se da gracias y está supeditado a la buena administración que se le ha brindado al subsidio entre el municipio de Riosucio y por ello entonces se logra esa ampliación positiva para la Perla del Ingrumado. Siempre que haya una muy buena operatividad del programa en los municipios se da una ampliación de cobertura. Nosotros hemos sido muy sigilosos en el manejo y hemos coordinado muy bien con los resguardos indígenas y es así como más o menos desde hace un año viene haciéndose una ampliación de cobertura casi que semestralmente y eso pues gracias al buen manejo y a la administración que se hace del programa de adulto mayor. Gracias a los ingentes esfuerzos del alcalde municipal en su gestión directamente en la ciudad de Bogotá, se logró la adición presupuestal para culminar directamente el reparcheo en la vía Tumba, Barreto, Cipirra. Bueno, el día de ayer tuvimos la presencia de delegados del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social del área de infraestructura y hábitat que son los encargados de todo lo que tiene que ver con los proyectos que financia el gobierno nacional en los municipios y también las veedurías que ellos mismos ejercen sobre el control de la ejecución de los recursos y sobre todo el impacto social de los proyectos. Tuvimos la posibilidad de estar en toda la 7 de agosto donde se llevaron una gran impresión, una satisfacción total sobre los alcances que este proyecto se vino presentando en nuestro municipio, teniendo presente que eran alrededor de 619 millones realmente netos con los descuentos y lo que establece los mismos impuestos nacionales y municipales, son alrededor de 590 millones. Quedaron totalmente sorprendidos cuando también llegamos al sector de Tumba, Barreto, hacia la vía Cipirra, donde la recorrimos detalle a detalle, punto por punto, hablando con la ciudadanía y han en este momento hecho una evaluación muy minuciosa de todos estos procesos y plantean con tan pocos recursos y ha hecho un alcance significativo de esta obra, inclusive para mostrar a nivel nacional, se está hablando de que la directora nacional, la doctora Tatiana Brosco, nos puede acompañar en el municipio. Para lo cual en este momento el municipio se apresta a sí mismo a continuar dicho tramo en las obras que nos faltan por ejecutar, como son las cunetas, desde Tumba, Barreto, hacia donde llevamos en este momento la obra, y la aprobación de 300, como usted lo habla, de muy buenas noticias, de 325 metros adicionales, que pueden ser más en la vinculación del municipio con el combo de la maquinaria para que el contratista nos pueda dar más alcance de la obra hacia la comunidad de Cipirra. Estamos hablando que casi llegan al sector de la última copa del día en Cipirra directamente. Pues no puedo determinar en este momento más que lo que se aprobó en el comité el día de ayer. Se aprobaron 320 millones de pesos para las cunetas, que son alrededor de unos 80, 90 millones de pesos hasta donde los llevamos, y lo que va hacia el sector, obviamente, de la comunidad de Cipirra en el polideportivo. Es una buena noticia, gracias a la buena ejecución que ha hecho el municipio, la transparencia de los recursos. Es un proyecto que nos queda alrededor de unos 900 millones de pesos en su totalidad para que podamos darle mayor impacto y mayor corte. Toda la comunidad estaba esperando que la administración, de acuerdo a las gestiones que he adelantado en la ciudad de Bogotá, en varias oportunidades me he reunido con el Fondo de Desarrollo para el País, que es FONADE, con el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, DPS, y asimismo con el apoyo que se ha dado de parte de algunos congresistas y senadores de la República. Ha sido un trabajo muy mancomunado y hoy le estamos diciendo a Riosucio, se le está cumpliendo no solamente en el sector, sino que también ya estamos interviniendo el sector de la 7 de agosto, donde se está haciendo una reposición total a lo que corresponde al acueducto alcantarillado. He tenido de pronto información de que algunos ciudadanos y habitantes de estos sectores han planteado que se oponen a cumplir los mandatos constitucionales en lo que tiene que ver con asumir lo que corresponde a las domiciliarias. Esto por ley se debe de hacer y no podemos permitir de que una o dos personas de manera caprichosa estén planteando su oposición a un proyecto que va a impactar no solamente ese sector, la valorización de las viviendas, el entorno, el medio, el hábitat donde estamos en este momento habitando, muchos de los ciudadanos, esto va a mejorar ostensiblemente la calidad de vida. Entonces, planteamos, hacemos un llamado, instamos a estos ciudadanos para que por favor accedan a la reposición y el cambio de esas domiciliarias que por ley y por constitución les corresponden. Asimismo, en lo que tiene que ver en la avenida Las Américas, ya también hemos subido el proceso precontractual en esta administración, son alrededor de unos 580 millones de pesos para la reposición y todo lo que tiene que ver con el cambio de la malla vial en tema de asfalto y concreto flexible que se está hablando con este proyecto para que se intervenga en lo más pronto posible, como ya se viene haciendo, pero que en este momento también necesitamos la concurrencia de la ciudadanía. Ayer también esa visita dio para otro planteamiento con el proyecto del Centro Comunitario de Zipirra hacia Porvenir, son alrededor también de 500 metros que vamos a intervenir en ese sector, que lo aprobamos desde el sector de Porvenir hacia el Centro Comunitario, que alrededor se tiene estipulado son 350 metros y lo adicional lo vamos a meter hacia el sector de la escuela a encontrarnos con la otra pavimentación, que es lo que nos quede ya sea muy poco para seguir adelante con estos proyectos que también están sujetos al cambio de unas reposiciones de alcantarillados en dichos sectores que sabemos que en este momento se vienen adelantando acercamientos con el cabildo de Cañamor Lomapieta y esta administración municipal para dar una respuesta integral a los problemas y las necesidades de la ciudadanía. Días atrás en nuestro municipio se presentó el noveno gran trueque regional donde se obtuvo un balance muy positivo. Buenas tardes, tenemos un balance positivo del gran noveno trueque regional que se realizó el pasado mes de octubre aquí en el municipio de Resuso, contamos con la participación de más de 300 productores de aquí mismo del municipio, a eso se le suma la participación de productores del municipio de Zupía, nos acompañó la asociación de productores campesinos y vigenes Aspro Inca, con una buena delegación, también había representaciones o delegaciones del norte del valle de Rizaralda y del Quindío. Pudimos ver que fue una participación masiva del público y de estas personas que llegaron acá a vender y ofertar sus productos que eran orgánicos y que se sembran en cada una de las regiones. Sí, para este gran noveno trueque pues decimos que reconocemos con gran valor el esfuerzo que han hecho nuestros productores en la agroecología, contamos con una diversidad de productos, desde semillas, productos procesados, la gente estaba contenta, los productores estaban contentos pues porque muchos pudieron truequear, pudieron mercadear, pudieron cambiar y fue muy positiva esa parte. También escuchábamos comentarios de que ha sido uno de los mejores trueques regionales que se han presentado acá en nuestro municipio. Sí, definitivamente el trueque uno ve que cada año mejora y este año fue muy bueno, es de los mejores trueques que hemos tenido, estamos hablando de la versión novena, o sea nueve años ya haciendo este trueque. Yo quisiera como felicitar a los productores porque se ve el compromiso, la gente con esmero guardó sus mejores semillas, sus mejores productos para esta fecha y así fue como pudimos ver que desde los que sacaban unas aullamas gigantes hasta los que nos trajeron una diversidad de semillas impresionante. Y también pudimos ver que la jornada empezó en las horas de la mañana y tuvimos gran acogida hasta más o menos tres de la tarde con presentaciones culturales de también grupos que nos apoyaron en esta presentación. Sí, el trueque a la par del evento del trueque como tal pues se hace unas actividades culturales y para ello pues cada resguardo dispuso de algunos grupos musicales, algunos grupos culturales y de danzas. También recalcar pues que hicimos una armonización, un homenaje que siempre se le hace a las semillas y a los productores y a la tierra y fue pues muy especial porque se formó un círculo de casi toda la plaza que pues demuestra el compromiso que tenemos hacia este evento. Desde el día de mañana se entregarán las ayudas a los damnificados por el anterior vendaval, un vendaval que directamente en el mes de octubre afectó viviendas en la zona urbana y rural del municipio de Riosucio. Las gestiones las adelantó el señor alcalde por más de 100 millones de pesos. Desde el 29 de octubre donde consolidamos los censos de las familias afectadas por ese fuerte vendaval que se nos presentó en el mes de octubre, comienzos de octubre de este mismo año, tuvimos la posibilidad de determinar el diagnóstico de alrededor de unas 140 familias que perdieron sus, podemos decir, sus techos, especialmente en el área rural, en el sector de la montaña, en Ubarba, en Travesía, la Esperanza, la Cabaña, el sector de las minas y sectores de resguardo de San Lorenzo muy afectados, correspondió a Cicirra, el Roble, Costa Rica, San Jerónimo, Lomitas, Comunidad de Pazmí y algunos planteles educativos que también tuvieron pues esa desafortunada tragedia que nos presentó este fuerte vendaval, ese fuerte huracán que pasó por estos sectores. Con esas familias diagnosticadas logramos estar en la ciudad de Bogotá, pasado 29 de octubre, donde me reuní con la doctora Adriana Cuevas, que es la subdirectora de la Unidad de Gestión del Riesgo y por directriz del mismo director, el doctor Carlos Iván Márquez, han aprobado una ayuda humanitaria para el municipio de Riosucio, consistente en alrededor de unos 1.757 hojas de zinc, 256 hojas de terní, también unas tejas de barro, algunos caballetes y todo lo que tiene que ver con las amarras para poder instalar dicha ayuda humanitaria. Vale la pena también hacer énfasis en que más o menos hace 15 días entregamos alrededor de 200 hojas de zinc, que también gestionamos con la UDGER, con la Unidad de Gestión del Riesgo del Departamento, y que a estas familias también se les ha venido ya atendiendo de manera directa. Por parte de la Administración Municipal también hicimos un proyecto que en este momento ya ha sido entregado a muchas de estas familias que fueron afectadas por el sector de Bonafon en el resguardo de Escopete de la Pirsa, también en el transcurso de este año, por el mes de junio y julio, que también un fuerte vendaval afectó. Una ayuda que en este momento está evaluada alrededor de unos 78 millones de pesos, por lo que obviamente viene desde la misma ciudad de Bogotá, y estamos en la espera de que de aquí en horas de la tarde lo recibamos, o en horas de la mañana, para mañana si Dios lo permite, para ya establecer un cronograma, donde vamos a ir directamente a entregarle a estas familias por parte de la Administración Municipal, el Comité Local de Emergencias, vale la pena pues enfatizar en el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, que es la instancia que ha establecido los parámetros, los procedimientos y los procedimientos para que esta ayuda hoy sea una realidad para todo el municipio de Río Sucio, tanto en el área urbana, porque también fueron muchas familias que se afectaron en el área urbana, que también están censados y ya han sido visitados, como también en el área rural del municipio de Río Sucio. En nuestro espacio institucional queremos mostrar el logro que alcanzó una niña río suceña con una beca de Disney Junior. El proyecto se trata de hacer cambios positivos, yo escogí un proyecto para esplandecer una reserva natural en Paneso, vamos a ir a Paneso y vamos a pintar un mural, vamos a plantar árboles, vamos a plantar también unas flores ornamentales, vamos a pintar un barandal y el kiosco. Bueno, ¿por qué te gusta todo ese tipo de actividades amigables con el medio ambiente? A mí me gusta el medio ambiente, porque el medio ambiente es especial, hay que cuidarlo y es muy bonito. Bueno, ¿cómo te contactas con Disney para que le apoyen directamente en esa iniciativa? Por amigos por el mundo, se metieron a la página, en la página aparecen muchos proyectos y uno escribe el que uno quiere para hacer el cambio positivo y luego eligen 50 de la Latinoamérica y Caribe y luego ya lo seleccionan y así es el proceso. Me imagino que estás muy contenta por directamente ser una de las elegidas, ¿no? Sí, señor. ¿Quieres compartir esa noticia también con el alcalde, con el municipio y pues ahora vienes en esa visita, ¿no? Promocionando todo este proceso. Sí, vengo a promocionar todo el proceso para resplandecer la zona. Muy bien, te felicitamos bastante, nos complace que esta niña, Riosuzeña, pueda alcanzar este logro importante y pues cuenta con nosotros para que lo puedas hacer aún mejor. Bueno, muchas gracias. Desde la Alcaldía Municipal siempre vamos de la mano con nuestras comunidades. Queremos detallar la realización de una festividad muy especial en la comunidad del Danubio, comunidad de afecto directo de nuestro alcalde. Bueno, a todos los habitantes de la comunidad del Danubio, en la cual pues también me da mucho orgullo plantear de dónde nací, dónde crecí, dónde me formaron mis padres, toda la familia. Hoy podemos decir que se ha acompañado de manera permanente unas actividades culturales, recreativas, donde llevamos un sinnúmero de apoyos que en este momento la comunidad nos había solicitado y hoy estamos diciéndoles, aquí estamos presentes, diciéndoles de que además de hacer una presencia permanente en las comunidades por parte de esta administración, porque este fin de semana también pues acompañamos las comunidades de Aguacatal, lo que corresponde también al Festival de Música Parrandera, la Comunidad de Buenos Aires en el resguardo de Escopetera Pirsa, y en la Comunidad del Danubio donde también se hizo un gran apoyo permanente de la administración municipal. A la comunidad muchísimas gracias, vienen nuevos programas, vienen nuevos proyectos, esperamos muy próximamente también entregar un proyecto muy importante, que es la accesibilidad a esta comunidad que no tiene carretera, no tiene una vía carreteable, las vías de comunicación son totalmente caminos de herradura como popularmente los conocemos y que hoy esta administración ha decidido dentro de la ejecución del plan de desarrollo llevar un camino, podemos decir unas placas, huellas que determinen la llegada, mejores condiciones para toda la población infantil que está en el sistema educativo, muchos abuelos que tienen que venir a sus controles médicos y para toda la población y reactivar la economía del sector agrícola, el sector agropecuario que tanto lo necesita para el bien y el desarrollo de toda la región y especialmente de las áreas más vulnerables que tanto lo necesitan y hoy la administración municipal quiere darle la mano, no solamente con la financiación de estos proyectos, sino también con el acompañamiento como efectivamente se viene desarrollando. Vimos la complacencia de la comunidad, nunca en la historia se había vivido una jornada tan especial como esta, así nos lo relataban. Como en muchos lugares del municipio donde el Estado muy pocas veces había llegado, hoy podemos decirlo de que de manera muy modesta se ha hecho una contribución en gestión de recursos desde lo nacional, lo departamental y lo local y queremos decirles de que ninguno de los sectores ni la comunidad se encuentran solos, esta administración está para atender las necesidades básicas insatisfechas, darle la solución, hacer la gestión respectiva y decirle que el Estado y el gobierno local hace presencia con el apoyo incondicional a toda la población resucena. Llegamos al final de nuestro programa, gracias por seguirnos. Gracias Leidy, amores televidentes, antes de despedirnos debemos renovar esta invitación próximo 22 de noviembre desde las 9 de la mañana en la Plaza de Banderas de la Candelaria se estarán entregando los instrumentos para la paz, un noble proyecto que impactará positivamente a las instituciones educativas y así mismo a nuestras bandas y musicales en esas categorías que esperamos que todas se conviertan en sinfónica. Una feliz noche, gracias por preferir. Por el río sucio que queremos, juntos, si podemos.